Soy un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no sale ni a la puerta Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado vivo lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soy un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no sale ni a la puerta Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado vivo lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Voy a gozar otro rato Solo yo sin cuidado Por favor $10.28 Vuelvan venir cuando sea No, 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 Junto, solterito, así me quedaré yo Lo ja, ahora fuera todo Gracias.